Amores, tú pides la llama, y de noño, por el ley, las que digan la llanta, por el ley, las que digan la llanta, por el ley, las que digan la llanta, por el que te da la llanta, dime, por suerte de mi corazón, a ver mi nombre, tú pides la llama.